¡Suscríbete! Mi nombre es Mirna Pacheco y soy ingeniera química. Actualmente me desarrollo en lo que es el área ambiental. Trabajé muchos años en diferentes áreas, en laboratorios, también en centros de control de calidad, haciendo análisis para vinos y para tratamiento de aguas. Yo me siento muy afortunada de haber estudiado ingeniería química y que la ingeniería química me diera la oportunidad de entrar al área ambiental. Lo que a mí me gusta más de mi carrera es que me divierto. He tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo. He podido visitar muchos países y he podido estudiar en diferentes lugares. Y he trabajado en Europa, he trabajado en México, he trabajado en los Estados Unidos, en diferentes proyectos, desde plantas de tratamiento hasta plantas que producen biogás. Los proyectos sustentables en los que yo trabajo son buenos, no solamente para la empresa en la que trabajo, sino para mis colegas, la calidad de vida de mis colegas y la calidad de vida de la gente de la comunidad en la que vivo. Yo en 10 años aún me veo dentro del área ambiental porque realmente es mi pasión y es lo que me gusta hacer. A mí me gustaría tener un centro en el cual le pueda mostrar a las personas que no importa si vives en una ciudad, no importa si vives en un departamento pequeño, podemos vivir de manera sustentable en armonía con el medio ambiente. Yo creo que es muy importante que las mujeres y las adolescentes y las niñas se interesen más por el área de matemáticas y de ciencias. El hecho de que como mujer traigas tu punto de vista a una junta, traigas tu punto de vista cómo hacer un proyecto, eso enriquece, enriquece un proyecto y enriquece a una empresa. Y yo he tenido la fortuna de que he aprendido a través de los años cómo dar mi punto de vista y cómo darle ese peso de experiencia y darle ese peso de razón a mis palabras. Y eso los colegas lo aprecian muchísimo. De acuerdo a mi experiencia, el haber elegido una carrera en ciencias exactas, ingenierías, para mí fue la mejor decisión, ya que me ha traído muchos logros profesionales y personales en mi vida. ¡Gracias!